Las acciones o decisiones diarias en el turno de una enfermera es la trama sobre la que gira el primer juego de cartas de enfermería, creado por dos profesionales de la salud, Adrián Sarria y Pedro Sariano. La idea sale principalmente porque Adrián hace cuatro años hizo una llamada telefónica, me llamó y me contó esta locura, y dije, tenemos que hacerlo por favor, y que mejor que hacerlo con Adrián, una persona que está súper comprometida, que es un poco friki, más de lo normal, y que realmente tiene esa frescura y esas ganas de poder hacer cosas nuevas. Dijimos, ostras, no hay un juego de nada de enfermeras, no hay un juego que visibilice nuestro turno de trabajo, cómo vivimos, cómo jugamos, hay algún juego de un hospital, alguna cosa así, pero no hay un juego como tal de nuestra profesión. No hace falta ser enfermera para poder jugar, entonces este detalle es el que teníamos que tener en cuenta para bajar, digamos, un poco la dificultad del juego y que fuese rápido. Conseguir un ilustrador que consiguiese plasmar nuestras ideas no ha sido tampoco nada fácil. La experiencia ha sido increíble, tanto Adrián como Pedro me han ayudado un montón, me han guiado un montón para poder comprender lo que tenía que dibujar y cómo lo tenía que dibujar, y ha sido muy gratificante y a la vez me ha ayudado mucho a aprender sobre temas de enfermería, así que genial, me ha encantado la experiencia. Dicho y hecho, Pedro y Adrián se arremangaron la bata e iniciaron un trabajo que se vio interrumpido de manera intermitente durante cuatro años. Son fans de los juegos de mesa, por lo que cuesta pensar que la creación fue dura para ellos, y menos aún teniendo en cuenta que el juego expone situaciones reales de la profesión. El juego de cartas recoge muchas situaciones, tanto tareas que hacemos en el día a día, desde un sondaje vesical, cómo desfibilar, anestesiar, incluso ponemos educación sanitaria, algo que también hacemos y a veces es desconocido de las enfermeras, pero hemos metido situaciones que son las que te ponen un poco la zancadía en nuestro día a día. Y estas situaciones son las que vivimos, como que te quiten la paga extra, como que te llamen y te digan que te has saltado otra vez la interinidad, incluso que se te ha caído un paciente, una muestra coagulada, que esto siempre nos pasa y siempre nos da esta quebradura de cabeza que tenemos que volver a sacar analítica. Y la verdad es que todas las situaciones han sido, faltarían muchísimas más evidentemente, pero son cada una de las que estamos viviendo y te transmite, te transporta a este turno de trabajo que las enfermeras vivimos cada día. El objetivo del juego principalmente es acabar el turno antes que tus compañeros y compañeras con los que estás jugando. El juego de cartas La última enfermera es un juego que te va a permitir recopilar diferentes tipos de cartas a través de tareas, de situación, con un personaje, con una identidad y te ayudará a acabar el turno de juego, tu juego, lo antes posible y no ser la última enfermera. Ese es el objetivo principal, no acabar la última enfermera. El juego está estos días de promoción. Es un proyecto que se financia a través del micromecenazgo con un objetivo económico. El tiempo finaliza el 3 de julio. El ADN enfermero guarda en todos los casos, aunque sea mediante la vía lúdica, el factor humano. Y por ello, con la compra del juego, se destinará una parte a la investigación de enfermedades raras. Lo teníamos claro desde el principio. Queríamos que fuera un proyecto donde se hiciese visibilidad a la profesión, a las enfermeras, a nuestra labor, pero también como parte fundamental del Sistema Nacional de Salud por el Sistema Sanitario, teníamos que hacer nuestro granito de arena para la investigación en enfermedades poco frecuentes, en enfermedades raras. Estamos a punto de poder decir a qué proyecto va a ir destinado esa inversión, de que cada persona que compre un juego de cartas, un euro, irá destinado a una investigación en ese ámbito, en esa categoría. Queremos llegar a las enfermeras, pero también queremos llegar a todo el mundo, llegar al público para que vea que este juego es apto para toda la familia, para todo ciudadano, y también que tiene este componente solidario que tiene este juego de cartas, la última enfermera. Queríamos poner una parte del compromiso social, entonces nosotros nos hemos comprometido mucho con una investigación en enfermedades raras, diremos en las próximas semanas a qué proyecto irá, porque nos está siendo un poco difícil seleccionar cuál, pero claro, por cada juego vendido, un euro íntegro irá a esta investigación en enfermedades raras. Ambos creadores de la última enfermera ya han puesto las cartas sobre la mesa y esperan que la primera partida sea la que les lleve a la conquista de ser los autores del primer juego de enfermería que también cuida, en este caso, a los pacientes con enfermedades raras. Si no eres enfermero, puedes jugar igual, no hace falta enterarte, es como el virus y todo esto.